Buenas tardes gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con otro vídeo, con la calor. Afortunadamente, poquito a poquito, según van pasando los días, ha desaparecido la ola de calor. Seguimos teniendo la calor de verano, pero la calor normal de verano, el típico calor, no es toro andaluz. Hoy, ayer, se puede, más o menos, con la ayuda de un ventilador que tengo ahora mismo puesto aquí, se puede trabajar. Pero bueno, ha sido pasar a las acciones generales, que fue ayer domingo aquí en España, y se ha ido la ola de calor. ¿Casualidad? No, no lo sé, es broma, es broma. Bueno gente, ¿qué tal? Hoy os quería hablar de una herramienta que yo uso siempre en ARCH cuando estoy en plasma. O en ARCH o en basadas de ARCH, como puede ser Manjaro, como puede ser Indibur, etcétera, etcétera. No es otra cosa que Octopi, o Octopi, Octopi, esta interfaz gráfica para Pac-Man, que a mí me encanta. Yo la suelo comparar, por ejemplo, a Sinacti, a Sinacti de Debian, porque aquí podemos buscar librerías de manera independiente. Creo haber hablado con anterioridad, hace tiempo, en mi canal seguramente, ahora no lo sé, no he buscado, pero seguramente habré hablado alguna vez de Octopi, así que si me repito, perdonadme, voy a hacer un vídeo un poco más cercano, digamos, más de tu a tu, más vecinal, pues para eso. Antes que nada, para Octopi está hecho en Qt, en Qt, es decir que es ideal para plasma, ya sea entornos KDE como plasma, o cualquier otro, L, X, Qt, creo que también es Qt, L, X, Qt, es Qt, claro, evidentemente. Y en fin, y aunque Octopi se puede usar también en entornos Genome, en entornos GTK como Cinnamon, como X, F, C y como Mate, no se integra, no queda también integrado como aquí, como en plasma, como en entornos Qt, entornos KDE. Así que bueno, ¿por qué me gusta este más? Bueno, os comento, ejemplo, en plasma tenemos Discover, una grandísima aplicación, una tienda de software, Discover, pues para plasma, lo que es equivalente a la tienda de Genome Software. Aquí podemos ver, al igual que en Genome Software, podemos ver las aplicaciones con su icono, ISO iconito bonito, WLC, Chromium, Firefox, Engine, etcétera, ¿no? Pero no podemos ver los paquetes independientes, las librerías, ¿no? Lo que serían las bibliotecas, me explico. Si yo pongo, por ejemplo, PyWare, P, P, Q, R, veis que bueno, me muestra programas relacionados a PyWare, o que usan PyWare o que están relacionados con PyWare, ejemplo, QP, WGraph, Helbum, EFFECT, etcétera, ¿no? Pero no me sale a las librerías como yo quiero, ¿no? Como por ejemplo, si me sale en Synaptic de Debian, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, si yo pongo en Octopi, ¿ok? Octopi, pues yo pongo PyWare, y veis a lo que me refiero. Pero aquí en Octopi no tengo esos iconos, como hemos visto aquí, ¿no? Iconos de aplicaciones, ¿no? Pero a mí realmente eso no es lo que yo quiero. A mí realmente me da igual, ¿no? Si salen los iconos, muy bien, porque las tiendas de software con los iconos para la gente nueva pican aquí. Pero yo soy más, pues, de la vieja escuela, ¿no? Yo pongo PyWare, como he puesto allí antes, P, P, ya veis que según voy escribiendo, ¿eh? Ok, P, P, WIRE, ok, pues aquí tengo lo que yo busco. Es realmente lo que yo quiero. Todos los paquetes de manera independiente por su nombre, ¿no? Todos los paquetes y coincidencias que contengan PyWare, ¿no? Veis los paquetes, PyWare Alza, Audio, DOS, FV, Jack, MediSession, Pulse, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera puedo buscar paquetes independientes, paquetes que yo me interesan para X en concreto. Es decir, lo puedo buscar de las librerías, ¿no? Lo que componen todos esos paquetes que no puedo buscar en una tienda de software. ¿Se pueden buscar también desde la terminal? Evidentemente, sí. Tú puedes buscar desde Pacman, evidentemente desde Pacman, S, S minúscula, yo pongo P, P, WIRE, y me sale toda la coincidencia, todos los paquetes que contenga PyWare, ¿no? Y que trabajen, como veis aquí, ¿no? PyWare Alza, PyWare Audio, DOC, etcétera. Y también tenemos QPWGRAF, etcétera, etcétera. Si quiero información sobre algo en concreto, sobre un paquete, pues yo puedo poner, por ejemplo, en vez de SS, que es para buscar, esto no hace falta con sudo para buscar simplemente, pongo QI, Q mayúscula, y latina, y aquí me daría la información del paquete. Veis aquí, PyWare, versión, arquitectura, URL, dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si te manejas en la terminal, que es como ART, ya sabéis que es una distro enfocada, tiene esta forma de ser, ¿no? Que te manejas en la terminal, no hay problema. Pero si quieres comodidad, yo mismo que me manejo la terminal, prefiero, pues, también comodidad, ¿no? Pues aquí, pues, lo puedo hacer de manera gráfica, ¿no? Aquí abajo, si vemos, yo, marcando un paquete como PyWare, como hemos hecho la terminal, aquí tengo información, archivos, aquí tengo, también me da todo, todos los directorios, los archivos, en qué directorio está. Veis que tengo marcado PyWare, y aquí en OSR, en Bing, todo lo que hay, etcétera, en Lib, en Share, etcétera. Luego también tengo acciones, salida, noticias, ayuda, para que veáis qué significa cada iconito, y una salida determinada, por si quiero ver qué está haciendo en ese momento el de este, el programa. Que, en definitiva, Octopi es una interfaz gráfica, una GUI para Pac-Man. También tenemos la ventaja, ejemplo, de que nos ofrece, pues, grupos de, en grupos, pues, para instalar cosas. Aquí abajo, estando en Octopi limpio, tenemos Arduino, no sé qué, en Genome, por ejemplo, Genome extra, picamos y nos da todo lo relacionado con Genome extra, KDE utilidades, todo lo relacionado con KDE utilidades. KDE pin, KDE offy, KDE network, y veis, nos va saliendo aquí dentro el cuerpo de Octopi, pues, pues todo, ¿no? Si yo quiero instalar algo tan, 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 tan fácil como estando arriba, por ejemplo, en todos los grupos, lo quiero instalar algo, no sé, vamos a poner mpv, yo ya tengo instalado todo, prácticamente en mi Arduino tengo todo lo que yo suelo usar, pero bueno, esto que no tengo instalado, python-mpv, o bien lo puedo instalar desde la terminal, digo, sudo, sudo, pacman, pacman, para mí, pacman es el más rápido, el mejor, de cualquier distribución Linux, el mejor rector de, 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 de paquete, supera a PT, supera a ADNF, supera a CIP, etc., ¿no? Pero bueno, aquí queda cual, ¿no? Sudo pacman, hemos dicho antes, ¿no? Python-mpv, ¿no? Pues lo podéis usar, Python-mpv. mpv, se puede estar de la terminal, yo le doy intro y ya está, pero si quiero hacerlo de manera, pues bueno, pues de manera más cómoda, de, de, de manera más gráfica, instalarlo desde Octopi, y simplemente yo clicaría con el derecho, aquí tengo información, buscar un archivo, instalar, además, además también Octopi resuelve dependencias, lo mismo que, digamos, en la terminal, cuando tú instalas un paquete con pacman, te dice dependencias accionales, te lanza un mensaje, ¿no? Y dependencias, no sé qué, y tú ya decides una vez que ha terminado la operación, si instalarlas o no. Aquí inclusive puedes antes, puedes antes de instalar el paquete, marcar una dependencia, como veis por aquí, dependencias accionales, python-pilot, si quieres, la marcas, ¿ok? Si no quieres, pues tú dices, esta dependencia yo creo que me hace falta para esto. Si no te hace falta, pues no la marcas y la das a aceptar y ya está. Y aquí una vez que la de aceptar, simplemente le tirarías aquí a la marquita esta, aplicar, y ya pues estaría dentro de este cuadro de confirmación, estaría todas las operaciones que tú si has marcado dependencias accionales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le voy a decir que no, porque en este momento pues no quiero instalar Python MPV, pero bueno, para que veáis qué sencillo es instalar un programa. Si buscáis, yo qué sé, otra cosa, Firefox, Firefox, veis que yo lo tengo instalado. Qué bien, que no vemos el iconito con una tienda de software tradicional como Discover, como Genome Software. Bueno, pues eso ya depende de cada uno, si tú quieras el iconito. Si tú quieres el iconito, pues te vas a Discover, si estás en Plasma. Si tú quieres el iconito, simplemente Firefox. Te vas aquí a Discover y aquí lo tienes. Pero si no te importa, a mí aparte de ver el paquete Firefox, pues también me interesa ver el paquete de idiomas que puedo, por ejemplo, instalar de manera independiente. Y ya está, ya os digo, y por ejemplo, en mi caso, el español de España lo marco y ya estaría. Estos paquetes independientes de idioma no los puedes ver, no los puedes ver en una tienda de software tradicional como Discover, como Genome Software, etcétera, 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 porque no se muestran ese otro tipo de enfoque, otro tipo de tienda de aplicación. En este sentido, para la gente vieja como yo, vieja linensfera como yo, pues nos gusta más este tipo de interfaces gráficas, ¿no? Los que nos muestran todos los paquetes, las bibliotecas, todo de manera completa. Aparte de esto, pues bueno, tienes aquí ayuda, donar, por si queréis donar, acerca de herramientas, limpiador de caché, editor de repositorios, por si queréis quitar o poner un repositorio, pues tenéis por aquí todo perfectamente explicado, ok, editar, agregar, eliminar, etcétera. Tenemos por aquí también, pues, Sysinfo, es decir, si queremos generar información de nuestro equipo y que nos dé un log, etcétera, pues fijaos lo que pone aquí, está por generar Octopis y InfoLog en su directorio juegan con el contenido de todo esto y te genera un archivo, un log grandísimo, enorme, una cosa tremenda con toda la información, toda la información que se encuentra ahí. Pues opciones, aquí en general tenemos, pues, habilitar los diálogos de confirmación, habilitar la comprobación por internet, mostrar los números de paquetes en la pestaña de salida, mostrar el botón para detener la operación en la barra de estado, el listado del paquete, utilizar colores de fila, mostrar la columna, mostrar la columna tal y cual, mostrar la columna fecha, tamaño, mostrar la columna fecha de instalación, mostrar la columna razón, es decir, que se puede personalizar aquí en las columnas, ¿no? ¿Ok? AUR también tiene soporte AUR, usando el herper de nuestra, de nuestra, de nuestra preferencia, yo en mi caso uso JAI. Bueno, yo para instalar desde AUR prefiero la terminal, siempre lo he hecho así, por costumbre, instalo cosas de AUR, pero siempre usando la terminal con JAIS, JAI-S, etcétera, etcétera, y aquí, pues, si tú quieres también instalar de AUR con Octopi, pues lo activas, y aquí activas las opciones correspondientes. El backend, pues, bueno, LEPM más PAGMA, que es como tiene que estar, y icono, pues también si quieres que use unos iconos a tu gusto y no usar los predeterminados, yo os lo dejo, los predeterminados están muy bonitos y ya está. Y veis que realmente es una herramienta muy poderosa, que tiene un desarrollo actual, un desarrollo al día, y es una forma, una forma cómoda de instalar, de desinstalar, de buscar paquetes simplemente por curiosidad, simplemente por información, de instalar grupos de paquetes aquí, desde el lado, como veis por aquí, SOR, TALICUAT, SLI, ETHRLTEN, QT6, QT5, es realmente, realmente es una cosa, yo digamos que bastante completa, y es una manera bastante, digamos, pues bastante cómoda, bastante cómoda de usar Pac-Man, que eres un viejo Pac-Mero, un viejo archero, y que ahora es terminal, yo sí, sí, pues terminal, pero sí, aparte de ser viejo como yo, ahora también como de flojo, pues, pues, también esto te viene de, te, te viene tremendo. ¿Cómo se instala? ¿Cómo se instala en Arch? Pues está en AUR, está en AUR, veis, Octopi, y ya está. Entonces, con vuestro, con vuestro, con vuestro helper de preferencia, no te voy a decir la que es un helper, no te voy a explicar, porque si usas Arch o basado, sabes la que es un helper, que es un ayudante para instalar paquetes de AUR, en mi caso uso Jai, teniendo Jai instalado, como ya sabéis que está aquí en AUR, pues simplemente, simplemente la instalación es relativamente sencilla, ¿no? Jai, guión, menos S, Octopi, le dais a intro, etcétera, si os fíais del paquete Octopi, no queréis estar con Jai interactuando así, no, esto sí, esto no, pues simplemente le ponéis aquí, guión, guión, no, con fin, y ya está, para que saltarte las típicas preguntas, ¿no? Bueno, el de este, ¿cómo se llama? Tarda un rato porque es un paquete que tiene que compilar, tiene que compilar, compilar con Antonia, con Beatriz, no, tiene que compilar en el equipo, y dependiendo de la potencia de tu equipo tardará más o menos, pero que, bueno, que le dais aquí, con Jai, si usas otro helper, otro helper, el que uses y punto. Y entonces, pues nada, simplemente quería mostrar este y defender, ¿no? Este, que llevo tantísimos años, tantísimos años conociendo cómo es Octopi, que me parece realmente un trabajo fantástico, un trabajo maravilloso, lo conocí hace muchísimos años estando en caos, y desde entonces, siempre que uso ARS, o alguna base de ANAR con QT, o con plasma, pues siempre lo uso. Para mí, realmente es una herramienta de primer nivel. Y no recuerdo si lo dije antes, porque el segundo vídeo que he grabado, porque me han interrumpido unas cuantas veces, cuando estoy en Genome, cuando estoy en ARGENOME, que la tengo en el portátil, en el SlimWall, pues en vez de usar Octopi, porque es para plasma, y no se integra bien en GTK, pues uso PAMAC, PAMAC de Manjaro, que es una herramienta de Manjaro. PAMAC, no confundir con Pac-Man, PAMAC es la herramienta, la tienda de software de Manjaro, que es así, muestra iconos, os lo enseñaré en otro vídeo. PAMAC de Manjaro, pues la más ideal, si estás en ARGENOME, si estás en ARS XFF, en cualquier otra basada de ARS, o en la propia Manjaro, evidentemente, pues PAMAC sería para entornos GTK, como Genome, como Cinnamon, como XFF, como MATE, etc. Pero ya veis, si estáis aquí en ARLinus y basadas con plasma, Octopi es una herramienta realmente incomparable, poderosa, software libre, gratuita, se puede adonar a proyectos si se quiere, y yo no sé qué más puedo hablar de Octopi. Realmente una maravilla. Desde aquí mi eterno agradecimiento al desarrollador, y nada, os lo doy a conocer por si vosotros también queréis usarlo, igual que yo. Venga, chao.